han sido reclutados por el crimen organizado en los últimos años. Casi 4 millones de niños y niñas se encuentran en pobreza extrema. Además, para pagar favores al gobierno norteamericano, el gobierno de Morena se ha encargado de perseguir a los migrantes, sin importar que también hay niños dentro de ellos. Diariamente son detenidos más de 162 niños sin haber protocolos para su protección. 2019 se convirtió en el año más violento en la historia de este país. Y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, también lo fue el año más violento para nuestra niñez. 27.617 personas menores de edad fueron víctimas de la violencia, de lesiones, de delitos contra su libertad y de homicidios. En Nayarit, la Secretaría de Salud confirmó que en el último trimestre de 2019 se contabilizaban más de 617 casos de violencia sexual contra menores. Y no hay estrategias de seguimiento a esta situación. Faltan servicios sociales y políticas públicas dirigidas a la niñez. Urge un plan de prevención y atención a la violencia armada en contra de niñas y adolescentes en el país y en el Estado. Somos testigos de que la violencia de género no ha sido un tema que le importe al gobierno de Morena. No han mostrado capacidad que garantice la seguridad de las mujeres mexicanas, y mucho menos para las niñas de nuestro país. En 2019, los feminicidios aumentaron en casi un 14% en menores de edad, registrándose más de 59 asesinatos por mes en contra de niñas y adolescentes. Lo que refleja el abandono y la falta de políticas públicas dirigidas a salvaguardar a la niñez mexicana.